Estamos en el preestreno de 8 apellidos gascos en Malga, que decir, mira como estoy rodeado. Es una maravilla, es una cosa extraordinaria, hay que disfrutar muchísimo, mira para allá, mira para allá. Alfonso Sánchez, Alberto López y Daniel Cruz. Es que me he enamorado, ¿cómo te vas a enamorar de una vasca criatura? Todo lo que me gustan a mi los andaluces y la gominas. Aparte, la chavala no tiene culpa de ese vasca. Esa tía está buscando piso piloto en Sevilla, te lo digo yo. Eso era piso franco. No hables de franco, que se nervan. Esa mano está baja. Lo mismo el meñigue estaba un poco al límite, pero todavía no estoy tocando zona blanda. Sube. Mentira, toqué culo, toqué todo el culo que pude y más. Te presento a Ale, mi mamá. Y Gartiburu. ¡Viva la hostia! Hasta mañana, corazones. Recomendamosla, recomendamosla. Me ha encantado, es súper divertida. Todos los andaluces son totalmente ciertos. Totalmente ciertos. Lo hemos reído muchísimo por eso mismo. Súper recomendable. Id todos a verlas. A tope. Ocho apellidos vascos. Nada, así que a disfrutar, a disfrutar. Estreno el día 14. 14 de marzo. Los mejores cines, los peores también, es todo. 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 emotion Gracias por ver el video